Bueno, para la agencia de noticias Derfe, para derfe.ar, vamos a charlar sobre un curso que se va a estar dando, bueno, en el marco de lo que es el Colegio de Médicos de Santa Fe, primera circunscripción, curso Salud y Agua. Uno de los profesores será quien está aquí con nosotros, Arturo Serrano. ¿Cómo estás? Andrés Batistela, te saluda. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contaros un poco de qué va este curso y a quién está dirigido, Arturo. Bueno, este curso obviamente el agua nos inunda en el planeta lo que pasa es que solamente una partecita es la que tenemos para uso humano, que es el 0,025% del agua que hay cada vez hay menos y ese agua en condiciones de salubridad no sirve para estar en buen estado y forma el cuerpo humano obviamente tiene casi el 80% de agua pero esto apunta a todas las enfermedades transmisibles, no transmisibles a hacer a formarse en todo lo que tiene que ver con los aspectos vinculados a la salubridad del agua la profesora la profesora que es investigadora del CONICET que tiene montones de cursos en la parte medioambiental nos va a capacitar en todo esto y esto está pensado para no solamente profesionales médicos es un curso absolutamente transversal e interdisciplinario como propone la ley de ambiente la ley de educación que debería estar en todas las escuelas y en todos los niveles y también hay un montón de leyes que tienen que ver con la aplicabilidad de todo esto ¿no? en la provincia de Santa Fe del año 2021 tenemos vigente un decreto que favorece y que estimula el uso responsable y este tratar de sostener el agua a toda costa y hay subsidios para las comunas que los utilicen entonces por eso es que pensamos este curso para como decía no solamente para médicos sino para todas aquellas personas interesadas o involucradas en el tema de cuidar este recurso que es limitado y finito que son todos los operarios que tienen que ver con la potabilización del agua en los municipios todos los docentes toda la gente que tiene que ver aunque no sean técnicos que tienen que ver con el cuidado del agua o todos aquellos que les interesa la sustentabilidad del planeta entonces tiene como decía mucha ubicación y es extremadamente útil claro si tuvieses que decir cómo está de calidad el agua que tenemos hoy en Santa Fe ¿qué dirías? Bueno deja mucho que desear porque no solamente es si bien es un agua apta para consumo humano pero si vos te pones a ver lo que dicen los digestos de bromatología el código alimentario nacional exige exactamente lo mismo para el agua que deberíamos consumir que nos proveen las redes domiciliarias de agua o en el interior algunas cooperativas exigen la misma calidad que exige para las aguas envasadas uno por ahí cree que el agua envasada tendría que tener mejores condiciones pero sin embargo no lo es así la misma cantidad de concentración de de agroquímicos de minerales tóxicos de bacterias y demás es exactamente lo mismo si alguien se toma el trabajo de mirar el código alimentario argentino van a ver que es exactamente lo mismo sin embargo no siempre tenemos un agua apta para consumo claro muchas localidades del interior tenemos una alta tasa de arsénico Santa Fe también lo tiene se ha bajado por por la toxicidad que tiene y la potencialidad que tienen desarrollar cánceres lesiones de piel de pulmón digestivas en fin entonces y sin embargo cuesta reducirlo convengamos que esta es una cuestión de difícil aplicación pero muchas veces en la parte bacteriológica que también es muy importante porque generalmente en el interior obviamente se obtiene de napas freáticas que a veces están contaminadas con pozos ciegos o con letrinas y eso tiene una cantidad de bacterias por encima de lo esperado y de lo permitido así que en realidad vamos a tratar de abordar todo eso y fundamentalmente el tema del cuidado del agua y cómo potabilizarlo en los lugares que no lo hay y cómo tratar de hacer un agua buena y salubre saludable para los habitantes de ese lugar claro vos crees que tomamos conciencia de que es un recurso finito el agua digo cuando malgastamos por ahí al lavar el auto la vereda etcétera no 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 para nada estamos entre los países que más alto consumo de agua por personas tenemos la organización mundial de la salud sugiere que con 100 litros basta nosotros en promedio en todo el país estamos en 180 pero los lugares urbanos están en 420 450 litros por habitante por día lo cual es una bullada porque tenemos muy poca agua y cada vez los cauces los poquitos cauces de agua dulce están más contaminados por agroquímicos por 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 efluentes industriales y no estamos tomando conciencia de todo eso claro bueno Arturo este para nuestra audiencia entonces recordanos cuándo empieza el curso quiénes pueden asistir y cómo hacen para inscribirse perfecto empieza va a ser los días jueves cuatro jueves desde las 19 hasta las 21 comienza el día de la primavera es fácil acordarse después del picnic van a poder acceder y en la página del colegio de médico está el formulario de inscripción por ahí si hay interesados que no lo pueden de otra forma va a haber distintos tipos de apoyo como para poder hacerlos y demás pero generalmente quienes puedan estar patrocinados por municipios y comunas no van a tener dificultades en todo esto perfecto Arturo te agradecemos el tiempo difundimos esta actividad y seguimos charlando en cualquier oportunidad pero muchísimas gracias y gracias por por comunicarse con nosotros muy amable hasta la próxima chau chau